12 del mediodía con 13 minutos en todo el país, como les habíamos adelantado, el diputado del Frente Amplio del sector de Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, nos acompaña aquí en la mañana del 11, diputado, bienvenido. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, diputado, senador. Bueno, ahora de diputado, pero en eso estoy teniendo doble función. Y me pagan el mismo salario. ¿El mismo salario por estar en las dos cámaras? Sí, sí, el salario de senador y diputado es el mismo. Cuando uno está en un lado o en el otro. Claro, en dos lugares a la vez no puede estar. O sea, cobro un pedacito de senador, un pedacito de diputado. Exacto, me van. Tengo doble recibo de sueldo, el mismo precio. ¿Eso le va a servir algo para cuando se jubile? Y todo sirve para la jubilación, para la jubilación todo sirve. Hay que ir juntando, ¿no? Hay que ir juntando. Sánchez, justamente, el tema del tratamiento del presupuesto es lo que más tiempo insume hoy a los legisladores. ¿Qué le parece el tema del presupuesto que se ha presentado? Usted ya ha hecho algunas críticas públicas en general. Frente Amplio ha referido a cómo define este presupuesto. Yo he sido muy crítico con el presupuesto porque creo que tenemos un presupuesto que lo que termina consolidando es un problema social y un problema económico. Que van de la mano en este caso. Un problema social es el presupuesto termina de consolidar una reducción de salarios del sector privado, una reducción de salarios del sector público y una reducción, en definitiva, de jubilaciones y pensiones. Porque las jubilaciones se ajustan según el índice medio de salarios. Si los salarios crecen, las jubilaciones crecen. Si no, decrecen. El presupuesto termina consolidando ese proceso que lo que va a hacer es empobrecer a mucha gente, ¿no? Porque el que estaba en el borde va a caer y el que estaba un poquito más arriba va a quedar en la orilla. Pensemos que una maestra que empezó a trabajar ahora y está en una escuela de tiempo completo va a perder 2.000 pesos por mes a partir de que se apruebe el presupuesto. Todos los meses va a perder 2.000 pesos. Que va a tener menos para consumir, va a perder calidad de vida. Y esa es la parte social que va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Entre otros recortes que tiene el presupuesto, se recortan las becas universitarias. En un momento que, yo diría, logramos que jóvenes entraran a la universidad de los hogares más pobres, deberíamos sostenerlos con becas. Se recortan un conjunto de partidas que van a generar eso. Y ese es el problema social, ¿verdad? Donde el gobierno le está poniendo la mano en el bolsillo a la gente porque le está achicando su bolsillo. El problema económico, ¿cuál es? El 90% de las empresas del Uruguay viven del mercado interno, es servible de lo que consumimos los uruguayos. Y si los uruguayos van a tener menos dinero, vamos a consumir menos. Y por tanto, esas empresas van a tener problemas de mercado. Porque no le van a poder vender al Estado porque el Estado está achicando su presupuesto y porque no le van a poder vender a las familias porque las familias tienen menos dinero. Entonces esas empresas, el almacén, la panadería, el supermercado, la ferretería, van a vender menos. Y a sus trabajadores van a tener que presionar para bajar el salario. Porque si yo vendo menos, voy a tener que bajar el salario o despedir trabajadores. Y lo mismo va a pasar con la industria y con los pequeños productores. Entonces, el 90% de las empresas que se generan más puestos de trabajo se queda sin ventas. Y si se queda sin ventas, nos pasó ahora en la pandemia. 7.000 empresas cerraron. 40.000 personas con problemas. Eso lo que termina haciendo es que la economía uruguaya se achique y cuando la economía uruguaya se achica, después habrá que aplicar un nuevo ajuste y así un nuevo ajuste y vamos achicando la economía de tal manera que nos empobrecemos todos. Y ese es el problema económico que tenemos. Con algún elemento más del presupuesto que son, digamos, de señales. O sea, mientras que a una maestra le van a bajar 2.000 pesos, a un presidente de una empresa pública le van a aumentar en 100.000 pesos por mes. Y yo creo que ese es un muy mal mensaje del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se reconstituye esa trama dañada, esas 7.000 empresas que quedan por el camino, que ya cerraron? Otras que tienen la idea de volver, pero habrá que ver si realmente lo pueden lograr. La gente que ha perdido su fuente de trabajo y que no puede volver a ese lugar porque la empresa cerró, o sea, que tiene que salir otra vez, están en el mercado de la búsqueda de empleo. ¿Cómo se soluciona eso? Con políticas activas del Estado, naturalmente. Nosotros tenemos que promover una mayor inversión privada, pero tenemos que acompañar esa inversión privada con una inversión pública, es decir, con incentivos de parte del Estado para orientar a los privados que inviertan. Porque si el Estado se achica, si el Estado se retira, ¿qué señal le estamos dando al capital privado? No invierta, porque si el Estado no va a invertir, ¿para qué vas a invertir tú? Si el Estado uruguayo no invierte, quiere decir que acá van a estar las cosas mal. Y si las cosas van a estar mal, ¿yo por qué voy a invertir? Entonces, tiene que haber una política distinta que sostenga el ingreso de las familias para sostener el consumo, que vea de equilibrar el déficit fiscal con otros gastos y con crecimiento de la economía, porque cuando la economía crece, el Estado recauda más impuestos por el hecho del crecimiento económico, y que eso vaya a tapar el déficit, pero el déficit no se puede cubrir empequeñeciendo la economía. Entonces, por ejemplo, para poner un dato, uno de los sectores muy importantes del Uruguay, una industria sin chemeneas clave, y en este departamento más, como es el turismo. 9 puntos del PBI de producto, 100.000 trabajadores que dependen de este sector. Todos sabemos ya que la situación del turismo está complicada y va a estar complicada en la próxima temporada. El gobierno apuesta que el mercado, digamos que el turismo interno no pueda compensar esa situación. Todos sabemos que eso no es verdad. Porque lo que gasta un turista argentino no es lo mismo que lo que va a gastar un turista uruguayo. El gobierno tiene claro que el turismo interno no va a compensar la ausencia de argentinos y brasileños. Pero habría que haber decretado la emergencia en el sector. Como decretamos la emergencia para el sector agropecuario, porque estábamos pasando por una sequía, algunas dificultades, habría que haber decretado la emergencia en el sector. Porque uno lo que tiene que hacer es tratar de que las empresas que hoy tienen dificultades no se endeuden más. Y para eso el gobierno tiene que subsidiar. Para decirle, bueno, está bien, usted hoy tiene menor actividad. No cierre. El no cerrar quiere decir tratar de sostenerle para que usted no acumule deudas. Porque si usted venía de una situación en donde ya venía con algunos problemas y a su vez en deuda, bueno, después va a tener que pagar la cuota de la deuda y seguir viviendo no le va a dar. Entonces, el gobierno tendría que haber tenido algunas políticas más incisivas para el sector turismo. Por ejemplo, reduciendo aportes, generando políticas para que las empresas y los trabajadores fueran en el seguro de desempleo. Está muy bien. Y eso está bien. Ahora, las empresas no tienen seguro de desempleo. Y debía haber, si el gobierno hubiese decretado la emergencia en este sector, le podía haber generado, en términos generales, una especie de seguro de desempleo para las empresas que permitiera que esas empresas, en realidad, pudieran atravesar esta situación sin endeudarse. Muchas veces endeudaron y entonces un empresario dice, si yo me estoy endeudando y la temporada va a ser mala y prefiero cerrar para no seguir acumulando deuda. Y yo creo que ahí estuvo alguno de los problemas de falta de rapidez en la respuesta del gobierno en ese aspecto. El gobierno ha sido bueno en el tema de la pandemia en la parte sanitaria. Y yo lo he reconocido. Y en eso hay coincidencia en todo el arco político. Ahora, el problema, en el efecto social y económico, no. Y eso es lo que dice, por ejemplo, la Cepal, que dice que el Uruguay es el último país de América Latina en que ha invertido recursos para que la caída no sea tan grande con la pandemia, entonces la recuperación pueda ser mejor. ¿En qué habría que haber invertido más? Porque, a ver, el seguro de desempleo han quedado todos cubiertos, se han gastado 300, 400 millones de dólares en atender emergencias sanitarias, en la duplicación de tarjeta Mides y algunas prestaciones sociales. Y el gobierno ha dicho, si tenemos que gastar más, vamos a gastar más. Sí. Pero ha gastado menos que el resto de los países de América Latina el gobierno, ¿no? Por más de ese discurso. Nosotros decíamos, nosotros precisábamos para las familias que se quedaban sin empleo porque tenemos muchos cuentapropistas, tenemos gente de trabajo informal, un montón de gente, precisábamos una renta mínima que tenía un costo de 200 millones, 240 millones de dólares. ¿Que eso permitía qué cosa? Y bueno, permitía que esa familia se sostuviera con un ingreso de 12 mil pesos por mes, ¿no? Tampoco era que iba a tirar manteca al techo, pero lo iba a complementar y siguiera consumiendo en el almacén porque o sea, siguiera circulando ese dinero porque yo le doy una canasta, las canastas que dio el gobierno son de 1200 pesos, nadie vive con 1200 pesos, ¿verdad? Pero yo le doy una canasta a usted y lo que estoy haciendo es que usted deje de comprar en el comercio de cercanía porque... Pero la canasta está comprada en el comercio de cercanía, supuestamente. No, no. Ha habido una compra de las grandes cadenas, ¿verdad? Licitaciones de las grandes cadenas porque uno no le puede comprar a los comercios de cercanía, entonces el gobierno largó una licitación en donde se presentaron dos grandes cadenas y las dos grandes cadenas son las que complementaron esas canastas, ¿no? Entonces por ahí hubo un proceso de concentración en vez de tenerlo acá abajo, ahí volvemos a lo mismo. Entonces, en definitiva, ahí había un proceso que era un costo, 240 millones, pero era transitorio, ¿bien? Eso era el 10% del crédito que teníamos con los organismos internacionales, 2.500 millones de dólares de crédito que los podíamos desembolsar rápidamente, el 10% de eso lo podíamos haber aplicado a esta situación. La otra política del gobierno para las empresas fue los fondos de garantía. ¿Qué es un fondo de garantía? Si usted tiene una deuda, yo se la garantizo, pero usted la deuda la sigue teniendo y la sigue acumulando y después me tiene que pagar a mí también, ¿no? Y lo que nosotros decíamos es, no, debería haber un subsidio con alguna rebaja de los aportes que tienen que hacer las empresas al Estado, BPS, DGI, y una especie de subsidio con un compromiso que le dijera a una empresa, mire, esto lo hizo Donald Trump, esto no es izquierdista, Donald Trump fue y le dijo a las empresas, si usted no echa trabajador, si usted se compromete a mantener su plantilla, yo le cubro todo el costo laboral, Estados Unidos es otra empresa, yo no estoy diciendo que le cuidaran todo, pero si hubiésemos hecho ese acuerdo a las empresas y decir, bueno, usted aguántese, mándese a trabajador al seguro de paro, pero usted aguántese, y usted no va a acumular deuda porque nosotros no vamos a hacer cargo de ese proceso, pero el gobierno fue por otro camino, si usted tiene problema pida un préstamo y ese es el problema de una empresa porque ya sabe que después la actividad económica no va a ser igual. Algunos decían, yo sacar un préstamo es como ponerme una plomada en los pies, o sea, me voy a pique, no tengo forma de sobrevivir. Y eso fue lo que puso el gobierno como ayuda a las empresas, básicamente, que fueron 2.500 millones de dólares del fondo de garantía y eso era ponerle justamente, esa frase es total, le pusieron una plomada a mucha gente y yo creo que ahí estuvo el problema, me parece. Creo que el gobierno, bueno, yo lo he dicho con mucho respeto y el gobierno fue tacaño en esto y entonces, el problema que tenemos es que se destruye la economía y después para recuperar la economía uno sale un piso más abajo. Lo importante era en esta pandemia tratar de salir de que el piso no fuera tan bajo porque entonces la recuperación iba a ser mejor. En este presupuesto también se habló de que había un recorte importante de recursos para la ciencia, tecnología e innovación. Incluso usted hizo un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanza. ¿Sigue empieza el pedido de informes a pesar del comunicado del gobierno posterior? No, es más, el gobierno me contesta con el pedido de informe, citamos a las autoridades, al Parlamento y las autoridades vinieron al Parlamento y dijeron, mire, dejamos sin efecto el decreto que recorta en las áreas de ciencia y tecnología. Yo eso lo he dicho, se lo dije a los ministros en el Parlamento, me pareció muy bien. Una parte de esa recorta, la otra parte de la Universidad de la República que eran otros 500 millones, igual no se la recortaron porque la universidad tiene autonomía. Entonces, yo creo que eso estuvo bien. Tomaron en cuenta el planteo de la oposición. Un reclamo que nosotros hicimos con respecto a que en estos momentos no podíamos bajar en la ciencia y tecnología, el gobierno se está apoyando en la ciencia. Los propios científicos le dijeron al gobierno que no nos deje tirar. Vamos arriba. Porque además ese era un decreto, recordemos bien, que el decreto 20 de marzo recortó el 15%, se dejaron de construir algunas viviendas, incluso en el Ministerio de Vivienda por ese recorte, que yo creo que eso también estuvo mal porque la vivienda genera trabajo, genera empleo en la construcción además de soluciones habitacionales para la gente y después sacaron un decreto que en la rebaja no corría para el Ministerio de Defensa y por eso yo hice un pedido de informe y dije, bueno, a ver el gobierno, usted no va a regir la rebaja para el Ministerio de Defensa pero sí para la ciencia y la tecnología, no. Y el gobierno me contestó el pedido de informe diciendo cuánto era la rebaja e inmediatamente sacó un decreto luego posteriormente en donde dejó sin efecto esa rebaja. Y en el presupuesto quinquenal ahora a esos institutos no se le rebaja. Y yo creo que eso es una buena señal. Los institutos son la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Pasteur, exactamente, el PDCIVA que es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y bueno, que han quedado fuera de ese 15% que hay que recortar. El resto no, por ejemplo, yo ahora estoy discutiendo, el presidente se lo comentaba y estuve hablando también con algunas integrantes porque yo sé que dentro de la coalición no todos están de acuerdo con esta política económica. No podemos recortar en 70 millones las becas en este momento. O sea, una vez que los gurises cruzaron la puerta de la universidad tenemos que tratar de hacer todo el esfuerzo para que no se nos vaya. Entonces ahí tenemos que tratar. La universidad y el desarrollo de la descentralización universitaria no se puede cortar. La universidad tenía pensado crear una carrera en el litoral, Salto, Paisandú, de Medicina. El presupuesto quinquenal le da cero peso a la universidad. Por tanto, no puede crear esa carrera. Entonces, esas son cosas que son las que tenemos que discutir. Por eso yo he dicho que el presupuesto parecía que lo estaban haciendo con un hacha porque no estaba, estaba cortando de una manera muy grosera muchas cosas, muy violentas cuando en realidad lo que había que analizar es... Tenía que ser con bisturí. Con bisturí. Entonces yo dije yo no estoy de acuerdo con el hacha de Alfie. Eso le molestó un poco al director pero es la verdad en definitiva porque es lo que estaba pasando. Es decir, usted no puede recortar ese gasto y después ver otras cosas. Por ejemplo, un incremento en el presupuesto para la electricidad del Ministerio de Defensa de 200 millones de pesos. Yo digo, bueno, ¿me cortás 70 millones para las becas y me aumentasen 200 millones de pesos la electricidad para el Ministerio de Defensa? No. Prioridades. En un momento que hay dificultades es cuando más la política tiene que prioritar. Poner prioridades. Y la prioridad tiene que estar en las cosas que son importantes y no se nos pueden caer. La gente, el trabajo, las empresas y por supuesto aquellas cosas que nos van a posibilitar ser más productivos en el futuro. La ciencia, la tecnología y la educación. Hablando de otro tema porque bueno, del presupuesto habría mucho para hablar pero tenemos poquitos minutos. ¿Qué jaleo que se ha armado con todo este tema de Manini Ríos? Aprovechando que está acá Maldonado el senador también. Se ha armado un lío bárbaro y yo le pregunto a usted como político, usted es el primer suplente del senador José Mujica, ¿qué cree que entiende la gente de todo esto? ¿Le parece que la gente o no le parece que la gente está saturada y ya en realidad además mire y dice ¿a quién le creo? Porque dentro de la misma fuerza política han habido versiones distintas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pau dice una cosa, el expresidente Tabaré Vázquez dice otra cosa, yo el otro día decía, yo lo escucho a Tabaré Vázquez y no tengo por qué no creerle. Yo escucho al presidente de la República y no tengo por qué no creerle. Pero dicen cosas opuestas y verdad hay una sola. Sí, no, a ver, acá hay dos cosas, el caso Manini y el caso que tiene que ver con el expediente del 2006. Sí, sí, las declaraciones de Gavazo. No, el caso Manini es Gavazo. Manini, Gavazo y el caso de Gilberto Vázquez. Ahora, ¿no tienen ningún punto? No, no tienen ningún punto. A ver, tienen un punto que es la violación de los derechos humanos, ¿no? Y la confesión de delitos por parte de violadores de derechos humanos en los tribunales de honor. Ese es el punto de contacto que tienen. Entonces, para ver dos cosas desde mi posición, la gente es la que tiene que creerles a la justicia. Por tanto, la decisión que tienen que tomar los políticos hoy, en el caso de Manini, no es si Manini es culpable o es inocente. La decisión que tienen que tomar los políticos es que la justicia pueda investigar para ver si Manini es culpable o es inocente. Y yo creo que todos, todos en el Uruguay, independientemente de nuestra ideología, de nuestra mirada, sobre el pasado reciente, sobre el futuro, sobre lo que sea, lo que tenemos que hacer es confiar en la justicia. Aquí lo que hay es un pedido de desafuero para que la justicia pueda investigar. Porque a los parlamentarios la justicia no puede investigarlos. ¿Bien? Lo que tiene que hacer el parlamento es decir que investigue la justicia. Y eso no implica, ni siquiera implica tomar posición sobre si Manini es culpable o no porque no soy yo el que va a resolver eso. Va a ser un juez con todas las garantías del proceso. Todas. Manini dice una cosa y todos los generales involucrados que son seis en los tribunales dicen otra. Y fueron y lo declararon en un juzgado. Entonces Manini tenemos que darle la oportunidad a Manini de que su versión la respalde con pruebas en la justicia. Y que se termine esta telenovela. Yo creo que el pueblo blanco no se merece la situación que está atravesando su bancada. Que, claro, tiene un socio, tiene que aprobar el presupuesto y entonces dice... Usted también sostiene de que eso va a estar una cosa por la otra. Yo escuchaba a José Bayardi anteayer y decía pero que no tengo ninguna duda incluso va más allá del presupuesto el compromiso. Yo creo que tiene un problema porque... El presidente dijo que era una barbaridad decir eso. Yo no le voy a decir... Yo creo que lo que es una... Yo no le voy a decir mercenario como algún... Esa era la segunda pregunta. ¿Qué opinaba de esa calificación? No, no, yo no le voy a decir mercenario. Yo trato... Tengo muchas diferencias con el Partido Nacional. Tengo muchas diferencias con el Partido Colorado. Pero la democracia se trata del respeto y de valorar cuál es la idea que tiene otra persona que puede ser distinta y poner la verdad. Yo lo que digo es el pueblo blanco no se merece que sus legisladores no levanten la mano. Porque yo sé que el pueblo blanco también cree en la justicia. Cree que lo que tiene que hacer esto es resolverse en la justicia y no en los políticos. Porque los políticos no somos quienes para juzgar delitos. Es un juez el que tiene que juzgar eso. Entonces lo que tenemos que hacer es habilitar que la justicia investigue a Manini. O sea que Manini se presenta a la justicia y declare porque acá hay un fiscal que está diciendo necesitamos que venga a declarar. Como es parlamentario tengo que pedir el desafuero. Si Manini es inocente regresará al Parlamento de la República. Ahí voy. Regresará así nomás. O sea que usted comulga con la mirada de Javier Miranda que dice no es necesario ningún voto para que vuelva al Senado una vez que cumpla la pena o quede absuelto vuelve automáticamente su líder dijo otra cosa. No, Pepe sí Pepe dijo otra cosa yo creo que se equivocó. Que dice Manini por eso fue que cambió Sí, Manini seguía se abrazó a eso ¿verdad? Que no tiene nada que ver en el contexto en que lo dijo Pepe que lo dijo en Roche y lo dijo en el contexto de un discurso que tenía otros componentes ¿verdad? Pero explicó claramente qué pasaba ahora para el desafuero se necesitan votos extra para volver van a necesitar votos del Frente Amplio y no los van a tener. Hay dos cosas dos cosas primero hay dos teorías una de que cuando desaforan a un parlamentario va a la justicia una una porque en el derecho en Uruguay siempre hay dos bibliotecas una biblioteca dice no es necesario votar ¿por qué? porque se levantaron los fueros para ir a la justicia a declarar la justicia no lo encontró automáticamente automáticamente vuelve y hay otros que dicen para volver igual como los fueros son del parlamento el parlamento tiene que volver a votar ¿está? entonces en la teoría uno primero regresa automáticamente si es inocente en la teoría dos vamos a ponernos las dos hipótesis ¿bien? hay un compromiso de la bancada del Frente Amplio de que si la justicia encuentra inocente a Manini Ríos va a votar su reincorporación ¿y por qué Mujica dice eso? Mujica que además tiene un peso gravitante en la opinión pública y en lo que es la coalición me lo va a decir a mí por eso por eso se lo pregunto a usted que lo haya dicho Mujica sí pero también Mujica a veces se puede equivocar es un ser humano es un ser humano maravilloso el que yo aprecio y es mi referente político pero también a veces se equivocan porque es un humano es humano a veces la gente piensa que Mujica no tiene derecho a equivocarse y tiene derecho a equivocarse no, se ha equivocado más de una ocasión usted también lo sabe pero bueno en este caso parecería que lo que decía Mujica era una resolución que en definitiva va a tomar la fuerza política de decir no, no si Mujica se va después va a tener que votar que vuelva está bien y si hay que votar se le va a decir el Frente Amplio ya ha dicho eso pero yo le voy a decir más el MPP que es la bancada mayoritaria de la bancada parlamentaria del Frente Amplio nosotros tenemos 5 senadores y 23, 24 diputados esto se discute en el Senado o sea si tenemos 5 senadores los 5 senadores van a votar en el reintegro de Manini si es inocente eso no hay ningún problema y creo que nosotros tenemos antecedentes para poder decirle a la gente que cuando nos comprometemos a algo lo hacemos en el acierto o en el error lo hacemos entonces acá lo que nosotros estamos discutiendo es eso sobre la otra discusión que tiene que ver con Gilberto Vázquez y si el expediente estaba ¿qué es lo que dice el Presidente de la República? ¿qué es lo que le informa el Presidente de la República? el informe de las actas estaba en el Ministerio eso dice el Presidente ¿verdad? y eso es verdad ¿qué es lo que dice el ex Presidente Tabaré Vázquez? estaba en el Ministerio pero no llegaron a la señora Ministra ¿por qué? porque el Ministerio de Defensa es un Ministerio muy particular en el Ministerio de Defensa cuando llegó el Frente Amplio en el 2005 ubiquémonos en el 2005 había solo 3 autoridades civiles el Ministro el Subsecretario y el Director de Secretaría el resto eran todas autoridades militares al día de hoy igual son todas autoridades militares también ¿no? o sea el Poder Civil avanzó un poco ahí pero básicamente entonces lo que hicieron fue elevar las actas a la Oficina de Personal Militar esa Oficina de Personal Militar elevó el expediente a consideración de la Ministra con un informe jurídico con el fallo del Tribunal pero no con las actas y eso está consignado en el expediente es lo que dice Tabaré Vázquez claro el mismo expediente estamos hablando del mismo expediente entonces la Ministra homologó al fallo que era por una fuga no era por cuestiones de derechos humanos era por la fuga de Gilberto Vázquez del Hospital Militar homologó al fallo vuelve a las oficinas y ese es el recorrido del expediente esto es objetivo ¿no? cuando va a la oficina donde se va a archivar la oficina donde se va a archivar esos funcionarios dicen ah pero faltan las actas del proceso lo devuelven ¿a dónde? a la oficina de personal allí se incorporan las actas y vuelve a la oficina que se archiva dejó de pasar por la órbita de la dirección del Ministerio de Defensa ese es el proceso que tuvo por eso la ministra y las autoridades nunca tuvieron acceso a las actas ¿verdad? ahora bien también lo quiero decir con todas las letras las actas son voluminosas muchas veces yo creo que no se tendría que haber homologado un fallo sin haber leído todas las actas ¿bien? ahí hay un error ahora lo que no hay es que las autoridades políticas del Ministerio hayan conocido las actas y hayan ocultado eso que eso es lo sustantivo y lo importante y el tercer elemento importante es que hoy estamos discutiendo sobre lo que dijo Gilberto Vázquez en el 2006 año en el cual fue procesado por 30 años por lo que él dijo ahí ¿hubiese sido más fácil de procesarlo? sí pero lo procesamos y los procesamientos en Uruguay comenzaron a partir del 2005 y eso también es inobjetable entonces decirle a las autoridades del Frente Amplio que no tienen compromiso para con los derechos humanos me parece que eso está muy mal porque recién se entró a los cuarteles se encontraron restos y se procesó a Gavazo y compañía después del 2005 que falta mucho para la verdad falta muchísimo en su opinión ¿qué habría que haber hecho con de repente dirigentes tupamaros que también cometieron delitos de secuestro privación de libertad asesinato dicen que eran asesinatos políticos como dijo la hermana Lucía Topolansky ¿qué mirada tiene usted sobre esos hechos? sí usted sabe que la ley de amnistía dejó afuera todos los delitos de sangre esa es la ley de amnistía de los presos políticos que se votó en Uruguay en el año 85 sí, en el año 85 y todos los que cometieron delitos pagaron por su pena o sea pasaron por las cárceles incluso algunos en condiciones infrahumanas Mujica por ejemplo la pasó 11 años enterrado en el Jive y los cuarteles quiere decir que en realidad los que cometieron delitos en ese momento pagaron los que no pagaron son los que utilizaron el poder del Estado que incluso es diferente porque acá hay una diferencia entre lo que puede haber hecho una guerrilla naturalmente y esos pagaron con cárcel 14, 13 años de cárcel en condiciones infrahumanas lo cual multiplica por más la pena en definitiva o sea sobran años de cárcel pagados por los delitos que se cometieron ¿verdad? pero otra cosa que me parece que no hay que entreverar es cuando alguien desde el poder del Estado aplica el terrorismo que es lo que pasó en Uruguay esos son los que no pagaron el resto fue preso y de repente lo que se le reclama al Frente Amplio es decir bueno justo el Frente Amplio es quien tendría que haber ido hasta el fondo y haber hecho saltar todo por los aires con la justicia y con la verdad y el nunca más ¿no? y no pudieron llegar al fondo ahí hubo una campaña un pacto de silencio famoso que hay militares pero civiles también implicados en ese tema hay un pacto de silencio del Frente Amplio del Frente Amplio fue víctima de ese ocultamiento de esa negación de información yo creo que los que nos han mentido toda la vida son los que nos siguen mintiendo ¿verdad? porque recordemos que hoy el tema de derechos humanos el tema pasado reciente el tema desaparecido es una bandera que abraza a la sociedad uruguaya ¿verdad? pero antes del 90 se discutía si existían desaparecidos ¿verdad? se decía que era mentira los mismos que hoy te dicen que no saben dónde están entonces yo creo que hay un pacto de silencio de los militares y de los civiles que ayudaron a la dictadura en su momento y que creo que ese pacto de silencio tiene que ver justamente con que no quieren decir la verdad ¿se perforará alguna vez? y bueno ese es el intento el tiempo que pasa ya después es muy difícil pero mire hay estas cosas si no se cierran es decir no se puede dar vuelta una página que no está escrita que es el otro mensaje hay que dar vuelta la página no la gente necesita verdad la familia necesita verdad a ver acá nosotros siguieron estos señores dijeron que Julio Castro un maestro bueno habían muerto por causas naturales encontramos los restos y le habían pegado un tiro en la cabeza lo habían ejecutado a un maestro de la talla de Julio Castro además tenemos la situación del médico Rosli que ahora se está esclareciendo tenemos un montón de situaciones que son tristes son lamentables son del pasado pero hay que cerrar esto y cerrarlo es con la verdad no se puede cerrar sin la verdad porque cuando usted no sabe qué pasó con su familiar no nunca voy a estar tranquilo si no sé qué pasó los hijos los nietos los nietos de los desaparecidos españoles de la guerra civil española hoy siguen reclamando por eso entonces para poder dejar las nuevas generaciones sin esta mochila tenemos que encontrar la verdad diputado se nos está terminando el tiempo una pregunta que nada que ver con lo que estamos hablando pero quería consultar se van a modificar los tiempos a partir de esta postergación de elección departamental cómo va a quedar el próximo periodo las elecciones ahora se pasarán para septiembre del 2025 va a haber un periodo electoral un periodo de gobierno departamental más corto en esta vez bueno esto va desde mi punto de vista y sin haber estudiado en profundidad el tema verdad porque esto implica todo un análisis institucional muy complejo desde mi punto de vista en realidad la constitución es clara con respecto a cuándo son las elecciones municipales que son en mayo y la constitución habilita algún tipo de ley que es la que hicimos ahora que frente a una eventualidad se puedan postergar y eso fue lo que hicimos postergamos las elecciones quiere decir que el periodo de gobierno tuvimos que extender el periodo de mandato de los ediles y los intendentes actuales y eso es lo que hicimos porque no se podía quedar sin autoridades de las intendencias y las nuevas autoridades asumirán un tiempo después quiere decir que las nuevas autoridades son las que van a en realidad en definitiva tener un periodo de gobierno más pequeño pero las elecciones se tienen que realizar en mayo en mayo del 25 eso es lo que dice la constitución y hay que hacerlo y acá lo que utilizamos simplemente era algo muy natural en el medio de una pandemia no se podían realizar y utilizamos ese mecanismo de excepción que está establecido en la constitución diputado Sánchez un gusto conversar con usted pero se nos terminó el tiempo el tiempo siempre es tirano ojalá que vuelva en algún momento y sigamos charlando muchísimas gracias igualmente para nosotros rápidamente hacemos la pausa y ya volvemos para cerrar la mañana y ya volvemos no 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 no